Iniciamos con Amanda Waller, quien dice, escuadrón suicida, lo harán como yo digo, o volaré esas bombas en sus cerebros. Amanda pregunta por el coronel Rick Flag, y le dicen que llegará en 10 minutos, a lo que ella pide que sean 5. Nos vamos al campo de batalla, en donde Frost le pregunta a Amanda que si está bromeando con eso de derribar a la Liga de la Justicia, a lo que Amanda le dice que pensó que ella entendería esas cosas, y le menciona que Flag está en camino para extraerlos, pero que si son capturados por la Liga de la Justicia antes de que él llegue, sus cabezas harán boom. Killer Frost ahora lo entiende, pero sabe que será difícil que puedan alejarse, y vemos que al decir eso le lanza un ataque de hielo a Cyborg. Batman pelea contra Deadshot, quien le dice que mejor se ocupe de sus asuntos, al mismo tiempo Aquaman pelea con Killer Croc, a quien le dice que se terminaron sus misiones secretas, a lo que Croc le dice que prefiere morir peleando. Deadshot le menciona a Batman que el escuadrón ha hecho muchas cosas de las que él no tiene ni idea, pero este le responde que eso no traerá de vuelta todas las vidas que han tomado, y le dice que él es un asesino, y que nunca será más que eso, y que si de por sí solos son peligrosos, ahora formando un escuadrón son incluso peor. Después de escuchar eso, a Deadshot se le ocurre una idea, y le pide al escuadrón que se dispersen, y el diablo le pregunta que si acaso está pensando en escapar, pero Deadshot sabe que no tendrán oportunidad alguna de ganarle a la liga de la justicia cuando están juntos, y que no es el escuadrón quien se está separando, sino la liga. Nos vamos a los Alpes suizos, en donde Maxwell Lord habla con su nuevo equipo, y le menciona lo siguiente, sé que hay cosas que desean, sus propias metas personales, y ustedes son libres para ir y cumplirlas, sin embargo, sugiero que juntos podamos ayudarnos entre nosotros, pero Johnny le dice que para qué querrían ayudarlo, si su propósito es salvar el mundo, además desde que el rey de las lágrimas lo dotó de una vida, ha tenido una conexión múltiple a diferentes dimensiones, y les dice que esta dimensión ha sido manipulada, a lo que la emperadora Esmeralda dice que eso es correcto, y que el ojo Esmeralda de Ekron, siente que el tiempo está perdido, y que debe de encontrar a la legionaria, pero Maxwell le dice que él puede ayudarla con su búsqueda, y que sabe varias cosas, pero en eso Lobo lo interrumpe, y le pregunta que cómo saben que no están siendo controlados por él, pero Max les dice que no se atrevería a hacerles eso, a lo que Lobo lo amenaza, y le dice que si llegara a intentar hacer eso, sería hombre muerto, Rustam menciona que ya han estado en un camino como este, pero qué es lo que hace especial a Maxwell, por qué deberían de ayudarlo, y la respuesta es simple, todos tienen algo en común, y eso es el odio, todos sienten odio hacia Amanda Waller, y lo que todos buscan es venganza, algo en lo que el Dr. Polaris está de acuerdo, Johnny parece estar de acuerdo en aceptar los términos, pero qué es exactamente lo que Max tiene preparado para ellos, la situación es la siguiente, hay un recado que llevar antes de que puedan atacar a Amanda, el problema es de que al lugar al que deben de ir, es un lugar sumamente peligroso, pero gracias a la experiencia de todos, eso no deberá ser tan difícil, Polaris pregunta por la liga de la justicia, a lo que Max dice que son viejos amigos de él, y que espera que participen en esto también, pero sabe que por el momento tienen las manos ocupadas, nos regresamos al campo de batalla, en donde Enchantress está peleando contra Superman, y este le ofrece ayuda, le dice que sabe quién es, y le menciona su verdadero nombre, parece que Enchantress va a aceptar la ayuda, pero en eso lo ataca, mencionándole que Jun no le importa, y que él arderá al igual que el alma de Jun Moon, después de que Enchantress ataca a Superman, se da cuenta de que el hombre de acero tiene una debilidad, y esa es la magia, nos vamos con Frost y Cyborg, quien le menciona que sabe lo que le pasó, y que eso no fue ningún accidente, él sabe que su equipo de ingeniería la traicionó, y que ellos son la razón de que ocupe alimentarse de la fuerza vital de la gente, para poder sobrevivir, pero que por ahora está agotada por el combate, así que Cyborg le ofrece ayuda, pero Frost lo rechaza, tomándolo de la cara, y le dice que ahora mismo, sus partes mecánicas están trabajando sobre marcha, para poder salvar su lado humano vulnerable, y están perdiendo, después de eso, Frost se marcha dejando lastimado a Cyborg, mientras los Linterna Verde se encuentran peleando contra el Diablo, quien ha formado un dragón de tres cabezas, y el Diablo les dice que ellos dos no son linternas verdes, y que no puede creer que enviaran a unos don nadie a pelear contra él, pero puede que estos dos linternas sean nuevos, pero saben cómo funciona el fuego, así que crean una burbuja para sofocar las llamas, y dejarlo encerrado, es el turno de Flash y Capitán Boomerang, quien sabe que no tiene sentido atacarlo con sus armas, pero el truco está de hacerlo en perseguir algo, así que lanza sus boomerangs a donde está la gente, a lo que Flash va de inmediato para poder salvarlos, después regresa con el capitán, y le pregunta que si los rogues no se ponen celosos de que esté con el escuadrón, o acaso se dieron cuenta de que él era el eslabón más débil, después de decir eso, le destruye uno de sus boomerangs, a lo que el capitán se rinde, y le menciona que le dirá todo lo que quiere saber, Aquaman y Killer Croc se encuentran peleando en el agua, en donde Aquaman usa su habilidad para hablar con las criaturas marinas, para llamar a un tiburón blanco, y enfrentarlo contra Croc, quien siempre ha querido medir sus colmillos contra los de un tiburón, y vemos como al enfrentarse, Killer Croc destroza por completo al tiburón, quien no tuvo ninguna oportunidad contra él, después de eso se va por Aquaman, a quien también le da una gran mordida en el brazo, pero la piel de Aquaman es dura como una roca, lo que provoca que se rompan los dientes de Killer Croc, pero no solo su piel es dura, sino también su puño, y vemos como Arthur le da un fuerte golpe a Killer Croc, nos vamos con Deadshot y Batman, quien le dice que es un cobarde, quien siempre toma el camino fácil, como cuando mató a un hombre en frente de su propia hija, y aunque fue para salvarla, es una lástima que para ella no será más que un asesino, pero Deadshot le dice que habla muy rudo para ser un tipo que empuja a los niños hacia la batalla, y después le empieza a disparar, logrando acertar varias balas en el pecho, pero el chaleco antibalas de Batman logra resistir, y después le da un golpe tan fuerte que logra romperle la máscara. Entre las calles, Diana se encuentra persiguiendo a Harley, quien va en su moto, disparándole al mismo tiempo, las dos tienen una pequeña discusión, en donde Harley le lanza una bomba que Diana toma para poder proteger a las demás personas, a quienes les pide que corran, pero esa bomba no era más que una broma. Harley llega en su moto por detrás de la mujer maravilla, provocando una explosión con su moto, la cual no logró hacerle ningún daño a Diana, quien se lleva en hombros a Harley. El escuadrón está casi bajo custodia, solo faltan Frost y Croc, quienes están tratando de escapar, cuando de pronto llegan los linternas a detenerlos. Flash le comenta a Batman que el escuadrón tiene a Amanda hablándoles al oído, y Amanda al saber que Boomerang los traicionó, se molesta, y está a punto de explotar las bombas que llevan, pero Frost le pide tiempo, ella piensa que aún hay algo que puedan hacer, cuando de pronto vemos que Superman está siendo derrotado por Enchantress, quien lo ha dejado en el suelo después de un fuerte golpe. Amanda al saber esto se da cuenta de que es su última oportunidad, y le dice a Frost que absorba la fuerza vital de Superman. Killer Frost duda un momento, no sabe si podrá hacerlo, pero Amanda le insiste, y le pide que lo tome, así que Frost sujeta a Superman, y empieza a tomar su poder. Ahora Killer Frost tiene un poder que ni siquiera ella sabía que podía tener, y vemos como toda la liga de la justicia está atrapada en el hielo. Tiempo después vemos como Batman está abriendo los ojos, y se pregunta en dónde está, pero alguien le dice que puede que su mente sea su arma más poderosa, pero que no es nada, si no tiene acceso a su cuerpo, así que la celda en la que está es especialmente para él, tal como las demás celdas son especiales para el resto de sus amigos, y vemos como la liga de la justicia está atrapada en celdas diferentes, en donde sus habilidades no funcionan. Parece que Batman no es el único que se prepara bien para este tipo de situaciones. Liga de la justicia, bienvenidos al escuadrón suicida. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. La verdad, si me esperaba que Enchantress venciera a Superman, pero no que Frost le quitara su energía. Déjame en los comentarios qué tal te está pareciendo este evento. No olvides regalarme un batilike, suscribirte, y compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y ahora nos vamos a la sección de saludos. Así que saludos para Jesús Salinas, Juan Acuña, Juro Jiménez, Derek González, José Tapia, Isaac González, Axel Splendid, Pablo Montoya, The Red Dragon, Luis Andrés Cueva, Lucas Mestanza y Gabo XD. Recuerda que si tú también quieres que te mande un saludo, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Nos vemos mañana con el siguiente video. Así que hasta mañana. Bye.